Y el debut de televisión, Matías. ¡Bienvenido, Matías! En el portal de Belén, nos hacen fuego los pasos. Andé, 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 la mar y morena. En el portal de Belén, hay estrellas, sol y luna. Belén, campanas de balén. Recogido, tú de baño. Te amo con todo mi corazón, María. Yo igual, mamí. Y amor. ¡Feliz año! Gracias, amiguitos.